Ay, cómo me duele dejarme amarte Ay, cómo me duele dejarme amarte Con cariño y sabor para Patti La solterra de la noche Ay, cómo me duele dejarme amarte Ay, cómo me duele dejarme amarte Ay, cómo me duele dejarme amarte Si eres mi vida, tu inspiración Si es mi vida y mi corazón también Ay, como me doli de blanco ver Ay, como me doli de blanco ver amor Ay, como me doli de blanco ver Ay, como me doli de blanco ver amor Y con sabor Llega la chela Llega la chela Con sabor Llega la chela 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 Somos originales Purita calidad Música Y para Pati, la soltera de la noche Feliz Día del Amor Somos Los Ángeles de Ritmo María Cris Siomala Música 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 Música